Veo al caminar, gente que antes de actuar, poco piensa y hay consecuencias Si en un auto tu vas, tienes que respetar, las señales que al paso tu encuentras Para antes de un paso se verá, igual cuando un pared te encuentres Un semáforo en rojo o naranja te advierte, que tengas precaución, detente Pensar y actuar, hazlo con responsabilidad, siempre pensar y actuar De todos depende es lo mejor Pensar y actuar, hazlo con responsabilidad, siempre pensar y actuar De todos dependes lo mejor Miro que hay mucha gente, que si es inteligente, que respeta la ley y lo que dice Si estás en la ciudad, que tu velocidad, no más de los cincuenta te pide Que tu cordialidad se muestre, con todos aunque alguien moleste Porque sin condición, más pesa la razón, nada ganas con tanta violencia Pensar y actuar, hazlo con responsabilidad, siempre pensar y actuar De todos dependes lo mejor Pensar y actuar, hazlo con responsabilidad, siempre pensar y actuar De todos dependes lo mejor Pensar y actuar, hazlo con responsabilidad, siempre pensar y actuar Pensar y actuar, hazlo con responsabilidad, siempre pensar y actuar Gracias.